¡No te creo! ¡Le hace caso al público! ¡No! Mentira Aquí acaban de romper mi corazón Pensamos ver un Teacock por primera vez Jugaron con mis sentimientos, compadre No se lo doy a nadie Empieza la gran sorpresa Entonces, Benkiller quien Clash, no Teacock Malrock Vamos con la pelea Comienza agresivamente entonces Clash Durando de llevarse a la esquina rápidamente Mucho Stray Muy buena opción Select de Backpatch Con barrido Buen trade Está Clash jugando de una manera sólida Camilo Sí, bastante Está sacando chapa ya de irse Está sacando los pasos Ya está tratando Yo veo que le está haciendo ojitos al Siden Bien Painkiller también Nos sorprende bastante bien Está jugando, claro El Chan chileno ¡Uy! 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 1-0 entonces a favor de Clash De Clash con su stick de Mega Man X Sí, Viper Siempre hay que volver Siempre hay que volver ¿No será Cody? Viper Viper, mira ¿No será Cody? Viper Viper, Viper A eso hay que volver siempre ¿A la matriz? A la matriz Nunca olvidar que yo a lo mejor jugué también un día contigo Nunca olvidar que tú también algún día jugaste con Abel Nunca olvidarlo Te tengo cariño a Abel todavía En algún momento va a salir de ahí del foul de los recuerdos Hoy no El mío no, el mío no El mío está bien guardadito Segunda pelea 1-0 Clash Qué difícil es No sé, para Painkiller afrontar este match Siento que Clash tiene ya la experiencia de jugar versus Jung-Hoo Sí De más, se está a decir, obviamente, que son estilos distintos Pero ya tiene la experiencia contra el personaje Como decían No así versus el jugador Uy Esa burning kick que son Poco visible de repente Cuesta distinguir bastante cuando es cross-up Hay tranquilidad por parte de Ben Killer No le daba el espacio Le daba el rasgo del cabezazo El cabezazo Muy bien Kless Ya acabamos de ver La gran Kless Así se llama eso Su chamba Con su jugada típica Lo que debería estar en su firma de foro Uy Uy Cómo duele Cómo duele en esos taps Uy La primer ballroom No Barrio Y se queda rápidamente Kless 2-0 A un paso de estar en el WSG En la final En el top 12 Estar en su sillón de batillatos Al igual que todos los demás competidores Uy Nuevamente Ví el ballrock Ví el ballrock Ví el ballrock El tributo Saludos Eduardo Que probablemente Está viendo desde Estados Unidos Cómo maneja los espacios Kless Qué buena reacción ¿Qué es el ballrock? ¿Qué es el ballrock? ¿Qué es el ballrock? ¿Qué es el ballérolo? Oh Dios mío Match Match point para Kless Hasta un paso de estar en el WSG final Es un paso A uno caminar lentito, tranquilo está jugando bastante sólido exactamente, tiene ya una ventaja establecida de un 2-0 que lo avala que le puede ayudar a calmar los nervios ¡Uy! doble focus breaker por parte de... ¡Ay! de Pinekiller ¡Ay! doble head boss bien ahí Clef, conectando el ultra completo en sus últimos 3 kits que son los que más daños realizan ¡Uy! ¡Wow! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Clef al WSG directamente inscrito también en las finales felicitaciones a BGXCLEF directamente por winners por winners ahí Clef bien Clef, excelente, muy bien ¡Ahora!